Ahí haremos x. Para ello aplicaremos esta definición, el cual dice que la base, o sea este 5 que está debajo, se eleva a lo que está igualado. Y todo esto es igual a lo que está acá en el paréntesis, que es el argumento. Este es 5 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea 5 por 5, 25. Por acá baja todo esto. Ahí haremos x, por eso el menos 5 lo iremos trasladando para este lado y siempre pasa con signo cambiado, como más 5, siempre que se traslade. La suma es 30. Ahora 3 que está multiplicando va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea así a la parte de abajo. 30 entre 3, 10. Y listo, x sería 10. Ahora no olviden que acá debe quedar siempre mayor que 0. Y sí, porque como x es 10, sería 3 por 10, 30. Y 30 menos 5, 25. Cumple con ser mayor que 0, así que la respuesta es válida.